La psicología de la salud o psicología médica se ocupa de los procesos psicosociales y conductuales vinculados con la salud, las enfermedades y con los contextos sanitarios. Esta rama de la psicología busca comprender la relación bidireccional entre factores psicosociales, como por ejemplo mentales, emocionales, sociales y factores sanitarios, ya sea individuales, como por ejemplo enfermedades crónicas o colectivos, como por ejemplo el sistema de salud y el modo en que la sociedad se organiza en torno a la salud. En la UDP tenemos un curso de psicología y salud en tercer año donde se conocen y se analizan críticamente las principales teorías y modelos en psicología de la salud. Luego, en cuarto año, tenemos el curso optativo de intervenciones en salud. Este curso tiene un fuerte componente práctico en donde se desarrolla una investigación siguiendo los lineamientos Prisma para revisiones sistemáticas de la literatura científica. Los y las estudiantes desarrollan en grupo una revisión sobre intervenciones psicosociales ligadas a un tema de la salud previamente identificado por ellos y ellas mismas a partir de una entrevista realizada a un o una profesional de la salud. La línea de psicología de la salud presenta un enfoque basado en la evidencia científica e inspirado en los actuales avances de la disciplina a nivel nacional e internacional. Primero, es importante mencionar que existe un creciente interés en diversos campos laborales por incorporar psicólogos y psicólogas con formación específica en salud. Algunos espacios en donde comúnmente trabajan psicólogos y psicólogas de la salud en Chile son instituciones como el Minsal u otras oficinas gubernamentales encargadas de políticas y programas de salud. También se desempeñan en atención primaria, secundaria y terciaria en el sector público y privado, en programas o acciones de prevención, promoción e intervención en salud y en investigación multidisciplinaria en salud. Es común que psicólogos y psicólogas de la salud realicen intervenciones propias de la psicología clínica pero enfocadas en temas sanitarios. Gracias por ver el video.